Por medio de un reciente comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó una alerta sobre casos de zoonosis asegurando que se necesita atención médica de forma inmediata. Enfatizando la necesidad de atención médica inmediata para quienes presenten síntomas relacionados con estas enfermedades. Las autoridades emitieron esta alerta debido al incremento de enfermedades transmitidas de animales a humanos. El IMSS está trabajando arduamente para reducir la transmisión de estas enfermedades. Destacando la importancia de las medidas preventivas recomendadas, tal como el manejo higiénico de alimentos, lavado constante de manos, evitar el consumo de alimentos en la calle y no tocar ni adoptar animales salvajes. La Organización Panamericana de la Salud define la zoonosis como enfermedades infecciosas que se transmiten de animales vertebrados a humanos. Estas enfermedades pueden ser causadas por diversos agentes infecciosos, como bacterias, virus, parásitos y hongos. Siendo diferentes las formas de contagiarse, una de ellas con el contacto directo, con animales infectados, con fluidos corporales o tejidos, consumo de alimentos contaminados como carne cruda, leche o productos lácteos sin pasteurizar, frutas o verduras sin lavar. El agua contaminada puede ser un factor de riesgo con un contacto con el medio ambiente, suelo, agua o aire que estén contaminados. Destacando que entre las enfermedades más comunes que se pueden desarrollar a partir de zoonosis, los especialistas detallan que son la rabia paralítica bovina, rabia canina, brucelosis, encefalitis esquina venezolana, encefalitis del oeste del Nilo, influenza aviar, salmonellosis, tuberculosis y síntomas de la zoonosis. Ante ello, el IMSS subraya la importancia de alertar a la población sobre la zoonosis debido a la capacidad de causar brotes a gran escala y afecta gravemente la salud humana. Ante ello, el IMSS hace un llamado a la población para que adopten medidas preventivas y busquen atención inmediata en caso de presentar síntomas de alguna enfermedad, recordando que la prevención y el cuidado son claves para evitar la propagación de estas enfermedades y así proteger la salud pública. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.